El millor, porque todos los streamers españoles apoyan a Argentina, estuviera España en la final y ni un argentino apoyaría a España, ni un argentino apoyaría a España, bro, que no vais a dejar de ser streamers por celebrar los goles de Argentina, what the fuck, güey, me da risa el tweet, porque yo siento que el millor los tuitea nada más para ser chocante, güey, o sea, como que no Siento que el millor realmente crea esto, güey, puede que sí, man, no estoy seguro, yo siento que nada más lo dice para ser chocante con la gente, güey, y luego me da risa porque hay un vergo de comentarios tirándole mierda, y es como justo lo que él quería, o sea, es como su, es lo que él quiso, güey, y la gente lo cumple, y es que no sé, güey, o sea, al final yo no sé, o sea, yo conozco gente que, güey, yo no sé, o sea, el millor es chocante a propósito, yo creo que sí, güey, no creo que lo hace con No creo que sea así, ¿ves? No entiendo, güey, no sé, güey, la verdad es lo único que puedo decir, no sé, polémica es su punto fuerte, no sé, o sea, no sé, no sé si es así, o si es un personaje que está jugando, güey, que está interpretando Yo creo que el Colo Colo podría ser, man Le gusta ser una de pedo Como el Víctor Tiene sentido que el Víctor veía el millor No sé, güey, es que yo siempre le quiero dar como Quiero pensar Que la gente No voy a seguir hablando No voy a seguir hablando El Kemo me defraudó, man, el Kemo demostró lo contrario De lo que quería decir, solamente me dio risa ese tweet Y más me dio risa la gente Porque todo Todos pudieron A la verga que fueron las imágenes De este tweet Güey, ¿cómo me gustaría leer las respuestas? Pero Pero no quiero que salga un pilín en Twitter Ni valga madre es todo, güey Así que pues ni modo, abandonemos esto un segundo El que invitó a Kame, así que el mío al menos tiene 80, güey Estamos bien ¿Qué vas a decir? ¿De qué? ¿De lo del Kemo? No, ustedes ya saben cómo el Kemo me defraudó muchas veces, men De que yo decía, nada, el Kemo no puede hacer esto, güey El Kemo, el Kemo tal Y luego, boom, el Kemo sí lo hacía Y es como que, no mames, men No mames Es como las veces que el Kemo me ha defraudado Fue cuando dijo que iba a tener una hija Y era un perro Cuando dijo Porque, güey, yo me sentí mal principalmente por Manute, güey Manute lo felicitó de, güey, vas a ser padre No mames, qué chido Y luego, che perrito Este Luego cuando el Kemo Liqueó Lo que yo vine a ver a Kame hacia México Después de que el Kemo Hizo El evento Donde Kame participó Con ceviche Con Haruki Iban a ganar 30 mil pesos Y luego eran 30 mil pesos Colombianos Y que fue una mierda Y que no sé qué Este Y luego yo decía Todas estas veces como que yo estuve detrás del Kemo Diciendo de que, nada, men El Kemo no haría eso, güey Y el Kemo es God Míralo Mira el Kemo Y luego el Kemo como de que Jaja, soy un caca Y yo de que no No otra vez, Kemo, men Yo te Yo te hinchaba, men Yo era hincha del Kemo Este Entonces Al mismo tiempo Como que yo quiero decir Pero el Miller está haciendo esto Por joder, no más, ¿no? Pero pues Al final de cuentas No sé, güey O sea, quiero creer Que nada más está jodiendo Por joder Como para que la gente se moleste, güey Es como que el Miller se levanta y dice ¿A quién vamos a enojar el día de hoy? Y luego lo cumple Y se siente bien Pero es un personaje, güey No creo que el Miller Quiere bien enfadando toda su vida A gente así Pero Es más o menos igual que Misra, güey Y de Misra Sí es como su personalidad, ¿sabes? Entonces Puede que yo nada más esté Incorrecto Y ya está Tal vez el personaje Es mejor persona que en internet En persona Es mejor persona que en internet Sí, eso tiene sentido para mí Entonces el Miller se va Qué verga, güey El que está hablando Se le tonta Mira, güey Basta, Kevo Sería incapaz de hacer eso Y el Kevo Así mismo A ver, me voy a conectar el Discord Y ahorita vemos qué pedo Aguantan un segundo D-Row Eh